¡Karina! ¿Qué hubo? ¡Venga, hoy! ¡Adiós! No sé cómo manejarlo, pero... ¿Quisieras salir conmigo? ¡Adiós! 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 ¡Basá! 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 Espera, espera, espera... ¿Lo que se te ama? Dime. Siento que te quiero. Meme, vamos. Espera, espera, espera... ¿Por qué corres? Sé que lo estamos viendo demasiado rápido. A mí no me parece. Yo lo que siento es real. Lo que sientes es real Claro, ¿acaso lo tuyo, no? La verdad, no estoy segura Pues llamame cuando estés segura ¡Karina! ¿Qué hubo? ¡Venga! Y ya les tengo el plan ¿Qué tal si vamos a comer helado o matar a esta depresión que tenemos? Entonces, ¿se apuntan o no? ¡Vamos! Bueno, vamos Ay, pero anímese Vamos Bueno, sí, ya voy Bueno, chao, chao Niña, me tengo que ir Ay, Karina, siempre es lo mismo con usted, ¡qué pereza! Ay, usted es una guardón, una depresión Me tienes aquí, porque hasta nadie la quiere ¡Espéreme! Pero te sirvió por lo menos esa caminadita Solo un poquito, pero hay alguien que me gusta Eh, esa no es Samantha Te amo Te amo No, no es Heathrow ¡Así es! Gracias.